En el olvido y desesperado se encuentran habitantes de la colonia José María Maldonado Tijerina, debido a que tienen más de 15 días reportando el estancamiento de drenaje pluvial y no han recibido respuesta. El problema se registra en la avenida Antiguos Ejidatarios, en su cruce con Hugo García Garza, en el sector de la Alianza al Norte de Monterrey, de donde se desprenden fuertes olores fétidos. Los afectados son integrantes de más de 10 familias, las cuales para salir de sus domicilios tienen que caminar por la orilla de la banqueta o entre lotes baldíos y así evitar cruzar por el medio del agua sucia. Entonces el olor es muy fuerte y yo tengo niños chiquitos, entonces a veces, o sea, comes, o sea, todo eso y pues ni comes ni a gusto, te da el olor muy feo y dices tú, pues ¿de dónde viene? Pues es de aquí, ¿verdad? Y pues sí, a mí me consta que ya tiene tiempo que están batallando así, o sea, simplemente ahorita para cruzar, ya ni te puedes cruzar así, tienes que rodear y pues también, o sea, aquí mucho monte y así, ¿verdad? Pues también, este, pues corres el riesgo de que te pique un animal o algo. Así mismo, la acumulación del drenaje mantiene preocupados a los habitantes del lugar por el foco de infección que representa, por lo que volvieron a hacer el llamado a agua y drenaje para que acuda a resolver el problema. De favor, en nombre de todas mis vecinas, que nos pongan atención, en verdad, que nos pongan atención. Si hay alguna posibilidad de que venga alguien a arreglarnos esta calle, pues qué padre, y si no, pues como quiera aquí estamos, hemos pagado, para todas pagamos luz, pagamos agua, pagamos todo, prediar y como quiera nos cobran y así nos tienen abandonados, pues como que no. No, pues que esperemos que, pues que pongan más atención aquí, verdad, yo sé que a lo mejor tienen muchos casos, yo sé que pues no somos los únicos, pero pues al igual que nos hagan el favor de que, de tomarnos en cuenta más que nada, verdad, de que pues porque como, pues tenemos niños y todo eso. Otros quejosos habitan en la calle Juan F. Escamilla y Fernando Mesa Balboa, donde por el momento colocaron blocs y tablas para que el drenaje que no tiene salida no ingrese a sus hogares. Cabe destacar que por ser una zona descuidada, a diario se abandona basura, mientras que los baches predominan en las calles. Con imágenes de Guillermo Baltierra, Telediario, Cintia Pardo.